El Barcelona pretendía que Zlatan Ibrahimovic tuviera una presentación terrenal, alejada de la imagen galáctica del Real Madrid de Cristiano Ronaldo y Kaká. Pero tras meses esperando el gran fichaje de la temporada, la respuesta de los barcelonistas fue abrumadora. 65.000 personas en el Camp Nou estallaron cuando vieron al nuevo ídolo con el nuevo en la espalda, haciendo jueguito y gritándoles. Nunca nadie había generado tanta alegría, ni Maradona, ni Ronaldinho, ni Thierry Henry. Pero la fiesta terminó en caos cuando cientos de hinchas eufóricos lograron esquivar la seguridad y saltaron al césped del Camp Nou. Antes, en la sala de prensa, Ibra juraba fidelidad al Barcelona y superar, de ser posible, el registro de Samuel Eto'o. No vengo a reemplazar Eto'o, sino a ser alguien diferente, dijo el sueco, quien confesó estar viviendo su gran sueño. Por su parte, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, defendió el que se ha convertido en el fichaje más caro de la historia del club catalán. 66 millones de euros, incluyendo a Samuel Eto'o, es lo que el Barcelona pagó al Inter de Milán por Ibrahimović. Laporta, que había acusado Real Madrid de llevar adelante un modelo imperialista, no tardó en desmarcarse del presidente Florentino Pérez. Hay una gran diferencia. Esta operación ya desde su inicio es rentable. Y además también se da la circunstancia que el Barcelona ha hecho esta operación sin destinar ni un euro de deuda bancaria. Aunque compleja, la llegada de Ibrahimović al Camp Nou aportó la dosis de ilusión que el vestuario y los aficionados del Barcelona necesitaban para volver a soñar.